¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está en español, chicos! ¡Nos han traído un juego en español! ¡Visítate el enlace, coño! ¡Todo mordido! ¿Y o Juan? ¿Qué no? ¿Tengo que tomar alguna decisión aquí? ¡Ah, no! Tío, parecí yo, Juan y... Y el boquerón... ¿Tú, mi padre y su padre antes de él? ¿Y tu esposa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¿El camino de reflexión del sol? ¿El sol? ¿El sol con mi pie izquierdo? ¿Y tu hija? ¡Estra! 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 Parece un poco el logo de Super Smash, ¿no? Vale, tres colegas... ...de juerga... ...en la hoguera bajo la luz de la luna... ¡Maldito cacharro estropeado! ¡Han un favor, Dal! Y desaparece otros cuantos años... ...les había cogido el gusto a la paz... ...y a la calma... ¡Qué cruel eres, coño! ¿No puedes arreglarme lo amigo mío? Como en los viejos tiempos... ¡Uf! Ten en cuenta que llegaré tarde a hablar con... ...Maitric o Mitric... No... ...nos vamos a llevar un rapapolvo si nos damos prisa... ...si no nos damos prisa... Pásamelo, ¿cómo se sea esto? No lo sé, soy del tónico... ...desafinado... Vale, al final la luz de Daler... ...girirando las clavijas hasta que estén en la posición correcta... ...aquí, ¿no? ¿Ahí? ¡Ah, sí, me lo marca arriba! ¡Sube hasta ti, gilipollas! Vale... Ahí está... ¡Qué hermoso sonido! ¡Ah, que es una música muy agradable! Logro es bloqueado, al final oído... ¡Ah, que me puedo mover! Vale... Esta noche se desea mucho en falta a tu esposa... ...desde luego... Ana era una buena mujer... ...algún día espero encontrar yo una... ¿Aquí? ¿En Binkolf? ¿En Binkolf? Ya sabes que eso no puede pasar... Espera a ver lo que nos depara el mañana, amigo... Me queda mucho... Yo pensaba que iba a ser este, el del laúd, ¿sabes? Tengo un chiste para extra... ...que no sea verde, por favor... ¿Qué le dais una barra de pan a otra? ¿Vale? ¡Te presento una amiga! Por favor, podéis darle dislike al vídeo... ¡Bebe agua, no hidromiel! Vale, vámonos... ¡Vanaheim! El Holgorio se oye kilómetros... Vale, recemos... Espero que no te hayas decepcionado viendo tan lejos... ¿Cómo? ¡Ah, que tengo que enviar...! ¡Ah, tengo que elegir una decisión! Vale, el Holgorio se oye a kilómetros... ...entonces recemos para no despertar a los muertos... ¿Has venido a celebrarlo? Espero que no te hayas decepcionado viendo... Vale, ahí está... Si acaso habréis aumentado su número... ¡Ja, de muertos! Con ese es el traidor... Las noticias vuelan, ¿no crees? La ociosidad es la madre de todas las chácharas... ¿Querés considerado llamar a tu hija ociosa? Vale, ¿tengo que hablar con todo el mundo? ¿O puedo un poco...? ¡Hostia, es que hay mucha gente, eh! ¡Coyo, Batman! A ver... Este es Batman, ¿no? Vale, franches... ¿Antenar tu mensaje al maestro? Dile el espadachín... Vale... El salón está al noroeste... Vale... Perdón, a ver... ¡Loki! Aunque Loki es un dios por derecho, por su cuerpo ocurre sangre de gigante, ya que Odín, en su gracia divina, le perdonó la vida cuando masacró a sus hermanos. Es el destructor de mundos y poseedor de mil rostros, que cambia de forma para sembrar el caos allá donde se le antoja. Hombres inferiores han asegurado que Loki se opuso a la orden de Odín de que los dioses abandonaran a Midgard, pero un acto así resultaba intolerable. Quienes consideran cierta tamaña falacia no son más que unos meros necios embaucados por la constante travesura de Loki. Vale, pues está guay, ¿no? Que vayan contando un poquito de lore y demás. Una noche preciosa, ¿verdad? Bebes como si tuvieras la mitad de años. Igual que tú. Cuidado con esa lengua. Sigo pudiendo vigilar de sobra a la niña, aunque tampoco es que haga falta. ¿Estás jugando sola en el árbol? Sí. Esta cree que ha sido demasiado duro con Sigurd. Quien traicionó a Odín, traicionó a los Satori. No está permitido amar a los dioses. Aunque así mi gente va a ir y se deleita con la muerte de alguien al que llamaban hermano. ¿Quiénes somos para decidir a quiénes podemos amar? Y Erick se habría encargado del asunto. Me gusta esta, ¿no? Muy profunda. Ten cuidado con lo que dices. Es una represa de Gemitric, lo noto. El dronmiel juega malas pasadas. Descanso un poco, me encargaré de extra antes de volver a casa. Vale, tengo que encontrar... Ah, vale. Yo entiendo que esto es como lore, ¿no? Perdón, historia principal. Lista de extra. Padre. Mañana marcará otro baño desde mi nacimiento. La abuela Mitric cree que debería ser una lista de regalos porque considera que no se te dan bien. Así que aquí tienes. Me gustaría tener una rana como mascota. ¿Podrías llevarme a Fir? ¿Me dejas el hacha, porfa? Ya está, con amor. Extra. Dormir, ¿no? Quiero ver el combate, a ver qué tal es. Mira. Está soñando con su hija, ¿no? Ya lo sé. Deja de recordármelo todo el rato. Yo así sigo luchando como un pato mareado. ¡Madre! Siente el ritmo de la batalla, Extra. Escucha cómo resuenan tu pecho. Cómo retumban tus venas. Deja que te guíe. Eso hago. Entonces, muéstramelo. ¿Qué hay que hacer? No entiendo. No te contengas. Como si me lo planteara siquiera. Vale, entiendo. Uf. Uf. La música, tío. Le ha metido un patadón en todo el hígado, ¿no? A la hija. Wow. ¿He fallado? ¿He fallado algo? Qué guapa la canción, ¿eh? ¿Qué es eso de arriba? No creo que me quedan de tal palo de tal astilla. ¡Au! ¿Te has hecho daño, pequeña? No, no, padre. Ah, deja de preocuparte. Te has vuelto bastante fuerte. Tal vez un día llegues a ser una gran líder. ¿Aún siendo un pato mareado? Sobre todo siendo un pato mareado. ¿Qué ocurre? Nada. Extra. Eh, me ha gustado, ¿eh? Como le doy un poco más de variedad al combate. O sea que otros botones no son la A. Eh, eh, eh. Quiero ver más. Quiero ver más del combate, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y la música ha sido maravillosa. Atacan la aldea, ¿no? No me queda claro si es un sueño o está ocurriendo algo. Algo no va bien. Hostia, espérate un momento. Ah, mira. Tenemos aquí combate, pociones, supongo. ¿Esto qué es? Odal. Una energía mágica de incalculable poder que flió por las venas de Isa y la médula de mi columna. What? Una recuperación de reglas y directrices. Sonido, controles. Vale, salir. Arriba a la izquierda pone que pan. Tenemos cero. Dinero, 480, ¿no? Y la vida. Eh, trata Tosker. ¿Qué ha ocurrido, Tosker? ¿Cuánto llevo durmiendo? ¡Ay, no! ¡Mi madre! Unos sesos terribles, jefe. Terribles. Responde, espíritu. Magia, señor. Un gran y terrible horror, su gente. No. Pero usted está vivo, señor. Está vivo. ¿Cómo? Protección, en mi morada. Pero ya no importa. Jefe. Debo encontrar a mi hija. ¿Están todos? ¿Están dormidos o muertos? Porque no me queda claro si lo que tienen debajo es babas. Lo típico, ¿no? De cómo estás dormido. O sangre, pero la han censurado. No lo soporto, no lo soporto. Qué lástima. Tu pira será la que brille con más fuerza. Vale, están muertos. ¿Quién sería capaz de matar niños? Vale, se ha puesto a turbio muy rápido, ¿no? El silencio es ensordecedor. ¿Sabéis a qué? Me recuerda mucho el apartado artístico del juego. A Hyperlike Drifter. Pero bastante, ¿eh? Libro de Bragi. Bueno, os lo dejo aquí por si queréis vosotros leer el lore. Odín. Eso sí lo voy a leer. Líder de las deidades. Moldeador de reinos. Odín es el dios de la sabiduría y el poder eterno. Es él quien creó al hombre de la nada y nos otorgó un propósito. Es él quien ha mostrado piedad pese a los fracasos de la humanidad. Es él quien sabe que los imperfectos siempre necesitarán salvación. Salve Odín. Padre de todo. Guau, quiero ver más combate, tío. Me ha molado mucho, ¿eh? Sendero. Resulta el número... ¿Cómo? Ah, resulta el número de puntos correctos de cada segmento montañoso. ¿What? No comprendo. ¿What? Este y este. No entiendo muy bien el puzzle. Vale. Pues ensayo y error, ¿no? No entiendo que es este ahora. ¿Cuál era? Me olvidé. Mierda. Joder, Gerier, hijo. Es que no entiendo el puzzle, te lo prometo, ¿eh? Bueno, no entiendo. Los he probado todos ya, ¿no? Vale. Hostia, no he entendido el puzzle, tío. Vale, entiendo que las rayas abajo amarillas... Supongo que eran la pista, ¿no? Pero... Honestamente, no lo he entendido, perdón. El apartado artístico del juego es muy bonito, ¿eh? Las cinemáticas, todo. ¿Habrá algo por aquí que no he visto? Un cuervo de Odín. Mira, puedo caminar. Estaré dejando también algo en la aldea, ¿no? Aquí ya entré, ¿verdad? Vale, supongo que es por aquí, por la izquierda. La maestra impregna el aire. Puedo olerla. Vale, este puente. Con el símbolo de Yggdrasil, ¿no? No hay ni rastro de extra. Esto es un mapa. Vale, el puente va a Yggdrasil. La música me encanta, debo encontrarla. Ya voy, extra. Por favor, que no esté muerta la hija, porque en los juegos indie tiene que morir gente, ¿no? Ahí está. Ahora ha sido ella, tío. La que ha matado todo el mundo. En plan, queriendo demostrar su fuerza. A la base de Odín, parece estar bien. Sabéis, ¿no? Padre. Extra. Padre, ¿qué pasa? Luce mi vida, debes marcharte ahora. Tienes lágrimas en las mejillas. Te lo suplico, no hagas preguntas. Nos has hecho un gran mal y temo por tu seguridad aquí. Pero, por favor, extra, vete. Llévate a mi colgante y dirígete al bosque. Mitric te encontrará. Quiero quedarme, por favor. A veces lo que queremos no es lo mejor para nosotros, pequeña. Vete, por favor. Vamos a jugar con ella, ¿no? El padre se sacrifica. Para que ella viva, ¿no? No me... No me... No me dejaré aquí para morir. Ven ahora. Tenemos que ser ambos bravos. ¿Estra? Sí, padre. ¿No? Death is a part of all things. It is not the end. Do you understand? When you're older, you will return to this place. But for now, it's not safe for us. Listen for the tree. It will call you home again. Goodbye, my life. ¿Qué pasa? ¿Se le ha enredado el pelo en el árbol? No he entendido. ¡Qué guapo, tío! La sangre a Tori corre por estas venas, espíritu. Entonces, hoy se derramará sangre a Tori. Lo dudo. ¿Esto qué? ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Guau! Que ahora son dos botones. Este juego me está encantando. ¡Guau! 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 ¿Qué pasa? Ha estado chungo esa parte, ¿eh? ¿El juego quiere que pierda? Es que es difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué absoluta maravilla de canción, ¿eh? ¿Habremos ganado? ¡Hostias! No entiendo lo del pelo, tío Era una persona, ¿no? Pero está como poseída ¡Hostias! La sangre la refleja en blanca Su mujer La sangre la refleja en blanca Como poseída La sangre la Ninja Y al que la sangre Unlusよね Arantá Nego En La sangre ¡Cantar Que bello, tío. Logro de bloqueado. Espíritu venga, Tim. Nosotros nacimos de un momento de gran tristeza, Estra. El viejo padre abandonó nuestras tierras, dejando un rift que tratamos de llenar con nuestra propia arrogancia. Un hermano tomaría los brazos contra su propio padre. Nuestra tierra descendió en el caos. ¿Por qué se quedaron? Porque alguien ha hecho una cosa maldita. Y la diosa Idun ha perdido su vida como resultado. La diosa de las manzanas que dan la inmortalidad de las diosas. La de las manzanas en la mesa de los atori. La magia en nuestras espinas. Tu madre te enseñó bien. Sí, Estra. El poder del Odele nos da a la edad. Yggdrasil. 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 El colgante que le da la hija. Yggdrasil. El colgante que le da la hija. Yggdrasil. 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 sauos. a creer que hayan pasado 10 años. Ah, has crecido ya. O sea, hay que ver un poco ahora cómo es la historia de ella, ¿no? Y el gameplay de ella. Borg. Estamos en Borg. Supongo que debería hacerte una visita. Freya. Freya es la diosa de todo lo bello. El amor y la empatía son sus dones, que infunden propósito los reinos. Pocos han sido los afortunados que han gozado de su presencia, pero se llevan contando historias sobre su radiante y dorada cabellera desde hace generaciones. Todos los seres vivos comparten la carga de las atrocidades de la humanidad, incluso los dioses. Y aún así, la influencia de Freya no flaquea, pues desea que seamos mejores que nuestros antepasados. Me encanta que pongan lore además de los dioses, tío. Qué raro. Extra. Le he dicho a Sven que te entregue esto con la esperanza de que le venga bien estar un tiempo fuera de Borg. Últimamente lo reconcome la tristeza, así que no te ofendas si se marcha sin siquiera saludar. Ayer me encontré esta extraña receta debajo de la cama. Creo que es para hacer una poción mágica o algo así. Deberías intentar encontrar los ingredientes. Ven a Borg. Ya es mucho tiempo sin pasar por aquí. Cuídate, Mitric. Has obtenido receta de hidromiel mágico. Una extraña receta para algo. A ver, lista en el menú. A ver. Hidromiel mágico. Sabia del árbol, veneno de Yorm, ojo de alce, manzanilla, sangre oscura. Odal, ink, adivinación, la seduría antiguo de Odal. Ah, ¿esto lo ganamos? ¿Os acordáis que ganamos con un puntito? Cuando hicimos un combate. Ya veremos qué es eso. Artefactos. Padre contaba innumerables historias de objetos mágicos de los dioses que podían envalentonar tu corazón y convertir tu puño en piedra. Puede que encuentre algunos durante mis viajes. Una receta oscura que me dio Mitric. Me la debió entregar por algún motivo. Quizá debería intentar prepararla. Una energía mágica del calculable poder que fluió por las venas de Ise y la médula de mi columna. Me pregunto para qué será. Pescado. ¡Eh, he pillado un pescadito! A ver. A ver, no puedo ver, ¿no? Simplemente me ha subido un punto lo de la comida. ¿Puedo correr más? ¿Sprintar o algo o no? Vale, el pueblo. Los iconos dorados se encuentran desperdigados por Midgard. Señalan tu objetivo principal y te muestran cómo progresar en tu aventura. Los iconos blancos marcan cualquier otro elemento del mundo con el que puedas interactuar. Hay secretos que puedes encontrar y con los que podrás interactuar que no estarán marcados por un icono. Los iconos de salida indican que por ahí sea otra ubicación. Existen elementos secretos ocultos que no están señalizados. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Hay secretos. Hay secretos. Por Odín, ¿qué ha sido eso? La estatua con un rostro. Ya la he visto antes. No se, ya lejos de aquí. Vale, ¿qué ha sido eso? Vale, ¿y cómo puedo...? Ahí estás. ¿Cómo puedo identificar los elementos que no están señalizados? El colgante. ¿Qué? ¡Hala! ¡Es precioso! ¡Anda, gracias! ¡Ah! No eres tan alto. Tengo orejas pequeñas. ¡Uf! ¡Ya basta! Todo esto es una locura. O sea, como afuera creo que acabas de activar algo en el cementerio. Te voy a parar antes de que sigas. Para que podamos... ¡No! Pero... ¡Que no! ¡Pero déjala hablar! ¡Eh! Vale. Vale, ahora voy para allá. Espera un momento. Es que me gustaría saber identificar los elementos con los que puedo interactuar. Deberías escucharme. Tengo que hablar contigo. El hecho de que puedas hablar ya es ridículo. Maleducada. Voy a arreglarme los espíritus. Yo sola. Quiero hablar con... Maldita sea. Parece correcto. Mal. ¡Ah, vale! ¿Cuál es el que queda? ¿Dónde está el que queda, tío? Ah, este otra vez, ¿no? Solo una más. O sea, ese... Este de aquí. Perdón. Un pequeño puzle. Igual es una mamorra. El suelo tiembla, ¿acaso es? Qué bello, tío. Perdón. La aldea de Borja está al noreste. El cementerio está al oeste. Bifrost. O Bifrost. Ya sea por el transcurso del tiempo. La insensatez mortal. Muchos han olvidado que existen otros reinos además de Midgard. El más grande de ellos es Asgard, el reino de los dioses. Un único camino conecta a nuestro mundo con el de las deidades. Se le conoce como el Bifrost, un portal mágico entre los reinos que funciona con la energía del árbol de la vida y que controla el mismo Odín. Durante siglos, los Hatori han custodiado sus arcos con la esperanza de que nuestros creadores regresen un día a Midgard y nos absuelvan de nuestros pecados. Vale, ¿dónde se abrió eso? ¿Se abrió por la derecha o se abrió por la arriba? Igual se abrió por aquí arriba, ¿eh? ¿Eh? ¿Quieres que te acompañe? Claro que no. Pero te puedo ayudar. Me niego a aceptar ayuda de espíritus problemáticos. ¿Qué si quiero? Tonta, ¿qué eres tonta? A ver, igual se abrió. Mira, se abrió aquí arriba. ¿Qué es este lugar? Quizá una llave para cruzar el agua. ¿Encajan? ¿Encajan con las casillas? Tal vez sí sigo la secuencia. Ups, otra vez. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ups. ¿Vale? ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Rojo, blanco. Perdón, rojo. Negro, blanco, rojo, rojo. ¿Qué estoy diciendo? Negro, blanco, negro, negro. ¿Estoy mal de la cabeza? ¿Estás en la tumba del padre? ¿Estás en la tumba del padre? ¿Estás en la tumba del padre? ¿Qué estás haciendo? Mi querido hijo, lo que no me daría para volver, para llegar a ti y warnarte de lo que viene, pero el tiempo no es el tiempo para jugar con el tiempo, debemos tomarlo como se está ocurriendo. Recuerdo el clasho de las blades, el sonido tan fuerte en la oscuridad. La edad es una cosa cruel, ¿sabes? Lo saca lo que nos amamos más fuera de nuestra acción. Pero tú, Estra, estuviste tan cerca. Con los corazones nos dejamos ese lugar peligroso. Una madre nunca debería crecer su hijo. No te preocupaste, Nastrand, ni los bosques de azúcar y roca. Y aunque nuestra viaje era larga, no deberías haber una palabra de conflito. No te preocupaste. No te preocupaste. No te preocupaste. No te preocupaste. Pero, oh, las personas te apreciaron. Teon, la hija de Ana. No te preocupaste de usar nada más, sabes. Pero se sangó en tus manos como si fuera para nuestra sangre solo para ganar. No lo entiendo. ¿Por qué me lo enseña? Es mi vida. Yo estaba ahí. Padre. Debo ir a Borg. Si esto sobra de Mithric, ella sabrá la respuesta. Teon. Vale, esto era parte de la historia, ¿no? ¿Aquí toca volver a hacer la secuencia? Ah, no. Chicos, este juego me está cautivando muchísimo. No sé si a vosotros os está pasando lo mismo, pero... Qué barbaridad, eh. ¡Estra! ¿Sabes mi nombre? ¿Cómo no? ¿A dónde vas a ir ahora? A la aldea de Borja, al este. Lejos de ti. Lejos de todo esto. Ah, claro. Sigue ignorándome. Qué productivo. Pero, chica. Eres una borde, eh. Vámonos. Eh... Estoy pensando ahora mismo. Bueno, llevo un rato pensando en jugar el juego completo en el canal secundario. Creo que estaría... Creo que estaría lindo, ¿no? Me está cautivando un montón. Me está pareciendo precioso. Y... No sé si os gustaría, os gustaría. Si es así... Bueno, si es así, no. Echarle un vistazo al canal secundario, ¿vale? Que lo tenéis abajo. Cuando este vídeo esté publicado, estará publicado el segundo. Si lo decido, estará publicado ya el segundo capítulo en el canal, ¿vale? Que además tenéis varias series chulas en ese canal. La loba sale de su cubil. Disculpa. Volverá a derramar sangre en este lugar. Ch, ch, ch. No tengo tiempo para esto. Cuidado con la bestia de ojos azules, niña. Cuidado con la bestia de ojos azules. ¿Quién coño es este tío? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Loki. Aldea de Borg. Aquí se alza la aldea de Borg, hogar de los hombres y mujeres que han jurado proteger el paso Nastrond. De Isa de la malicia que acechan Midgard. Las tumbas de nuestros hermanos y hermanas que dieron la vida durante la gran guerra rodean estas tierras. Honramos su recuerdo a través de nuestra alianza con los dioses que han traicionado a hombres menores. ¿Eso va a ser una batalla? ¿Eirin? ¿Eirin? ¿Eirin, abre la puerta? ¿Soy Extra? Debería hablar con Bjorg. Puede que sepa que ha ocurrido. Ah, y Gendry, no. Si usas a Eirin, está escondido dentro. Está escondido dentro. ¿Y tú, Bjorg? ¿Puedo ayudarte? Por favor, Extra. Dame un minuto. Ah, pensé que él le había matado. Una oveja. Qué adorable. Eso es un puzzle, ¿no? Eso tiene pinta de puzzle, tío. Una oveja. Un pastor. Esto es nuevo, dice. Un tributo a Odín. Que esta fija de nuestro creador monte guardia hasta que regrese para volver a liberarnos. ¿Liberarnos o liderarnos? Una montaña. Justo. ¿Es una especie de puzzle? Oveja, pastor y... Montaña, ¿no? Eirin, todo irá bien. ¿Qué ha pasado aquí? Entiendo que no quieras hablar. ¿Debería mirar esto? Desordenado. Eirin ha hecho un dibujo de lo que le ocurrió a Gendry. Le ordena las piezas y consigue la imagen original para ver lo que intenta decirte. Vale. Vale. Eh... Vale, yo supongo que... Esto es así. Esto es así. Listo, ¿no? No. Así. Listo, ¿no? Mi hermano... Ha sido un accidente. Había emperado a otro tricesa, Eirin. Ha sido cosa de la oscuridad. No ha sido mi oscuridad, sino su luz. ¿Su luz? En los ojos, Estra. Una luz azul horrible. Pero tu padre tiene los ojos azules. Enloqueció como un animal. Intentó matarme. ¿Pero qué...? Algo no va bien, Eirin. Voy a Borg para hablar con Mitrik. Llegaremos al fondo del asunto, te lo prometo. Me ha matado a mi hermano, Estra. Parece que no pudiste tomar tú la decisión. ¿Qué he hecho? No dejes que vengan a por mí, Estra. No era mi intención. Quiero que desaparezca todo. ¿Me lo prometes? ¡Estra! Ahora no, espíritu. Me llamo Iri. Iri, imagino que has venido para advertirme sobre la luz azul. Si te refieres a la vena azul, sí. Así es. Acompáñame. Sí, señora. Vale, quiero ver un combate. Con ella. Tengo que pasar. No. ¿No? ¿Cómo que no? Hemos oído gritos en los bosques de allí. Hace falta la contraseña. Las tres cimeras de Borg, si te place. Cuando quieras. ¿Borg tiene cimeras? Tal vez debería echarle un ojo. Encuentre y seleccionan tres cimeras de Borg correctas para poder pasar. ¿Vale? El pastor, la oveja y la montaña. Vale. ¿Sabías que las conseguirías? Me da igual saber que eres tú, Estra. ¿Quién si no? Da igual. Tal vez sería mejor que te escondieras. Buena idea. Ah, y Estra. Perdón. Me alegro de volver a verte. Quiero ser tan grande y fuerte como tú, Estra. ¿Crees que he crecido? ¿Ahora vendrás más a jugar a casa, porfa? Rostrecha de menos. El perrete, jeje. Vale, ponte aquí, a ver. ¡Eh! Leche de cabra, ole. Saludas... Perdón, saludos, hija de Thion, hijo de Ana, nieta de Midric. Ese soy yo. ¿Acudes en busca de una verdad del futuro? Supongo. Veamos, pues, lo que te depara Freya. Montaña, te aguarda un monstruo. La playa de los cadáveres oculta tesoros de muerte. Desconocido. Un hombre de muchos rostros. Este me gusta. Desconocido. Un hombre de muchos rostros. Ah, sí. Cuidado con las ilusiones, Estra. Hay muchos que pretenden hacerte daño en tu viaje. Cómo no. Busca al enemigo que se oculte a plena vista. Tal vez allí es un amigo un tanto malhumorado. ¿Y si hablo de nuevo con ella? Freya es un esquema. Heimdall, el protector del Bifrost, ¿no? Era el dios encargado de custodiar el Bifrost. Antes de la Gran Guerra, nadie podía entrar en el portal sagrado y viajar entre los reinos sin su consentimiento. El honor de Heimdall se creía absoluto hasta que Odín lo declaró un conspirador tras la traición de los hombres a los dioses. ¿Cómo? Se desconocen las atrocidades que cometió, pero su castigo quedó patente cuando todos los dioses tuvieron que abandonar Midgar a excepción de Heimdall. Privado de un propósito, se fumó en las tierras de Isa, donde jamás se le volvió a ver. Algo me dice que nos lo encontraremos. Nos encontraremos con dioses en este juego. Eso sería increíble, ¿eh? ¿Cofre? ¡Brisingamen! Es un artefacto, ¿no? Pues no. Tampoco es esto. Vale, pero ¿dónde reviso las cosas que tengo, tío? ¿Era simplemente dinero lo que hemos conseguido? ¡Brisingamen! Eso me suena muchísimo de cuando leía Mitología Nórdica. Yo leía mucho Mitología Nórdica. ¡Strike! Cada estación que pasa estás mucho más mayor. No tengo que pensar en las canas cada día. ¿Lo dices de broma? No estoy segura. Veo que estás inquieta. Por desgracia estoy acostumbrada a esa mirada. ¿Has tenido noticias de Gendry? Me temo que el mundo se está yendo al traste. ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo, no? ¿Ocurre algo? ¿A mí? ¿Qué va? Pero Sven está muy raro últimamente. Eso me ha dicho Mitrik. Espero que se recupere pronto. ¿Ucas a la anciana? Sí. Entonces ya nos pondremos al día. Mitrik tiene que estar por aquí. Ya sabes cómo es. Siempre de un lado para otro, lo sé. Gracias, Isolda. ¡Isolda! Extra. Me alegro de verte, viejo amigo. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Sven, Mitrik me ha dicho... ¿Te llevo la carta? Sí, gracias. Bien, entonces luego extra. Hoy no es mi día. ¡Eh! Había algo morado arriba. ¿Lo habéis visto? ¿Será un puzzle? Bragi, tras la muerte de su esposa Idun, el dios Bragi sucumbió a una oscuridad interior que lo privó del don de la palabra. Incapaz de escribir poemas o canciones que pudieran capturar la esencia de Idun, acudió a la diosa Frigg en busca de ayuda. Utilizando fragmentos del árbol de la vida, Frigg creó un diario mágico que podía insuflar vida a los recuerdos escritos en sus páginas. La historia oral afirma que Bragi utilizó su diario para reunirse con su amada Idun una última vez antes de obedecer la orden de Odín de abandonar Midgard. Modo historia, modo normal, modo difícil. ¡Hostias! ¡Cuatro! ¡Ni de coña! Modo normal. Está guay, ¿no? Poder seleccionar ahí la dificultad. Muy chulo. Cerrada. Modo... Modo difícil. Tenía cuatro... Cuatro líneas de esas. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No he hablado. Pues ahora sí. ¿Buscas sabiduría, muchacha? Tal vez. Con eso me vale. ¿Ves esa piedra? La de aspecto extraño. Tiene grabado una escritura antigua y mística. ¿Sabes leerla? Sí. Bien, pues adelante. Vuelvo cuando sepas de qué estás hablando. ¿Qué? Venga. La dificultad, ¿no? Volver a seleccionarla. Ya está. Ahí estás. Aquí estoy. Pues preparte para la prueba, moza. ¿Quién se encarga de construir el portal del Bifrost? ¿Cómo? Va. Eh... Coño. El... Heimdall. Los elegidos de Odín. Nacidos con poder Odal en la espada. Jotun. Una raza de gigantes. Algunos bellos y otros grotescos. Aesir. El panteón de los dioses a los que gobierna Odín. ¿Por qué? ¿Por qué lo intento? Lo siento, no entiendo. Ah, ¿por qué? ¿Por qué lo intento? Que perdía tiempo. Madre mía, te vale. No entiendo. ¿Quién custodiaba? Pues Heimdall. No entiendo. ¿Qué pregunta es esa? Practica un poco, idiota. ¿La he cagado? ¿La he cagado? ¿Qué me aspen? ¿Es esa extra? Esta mañana he mirado mi reflejo. Diría que sí. Que habéis patadero. Supongo que buscas a la anciana. Sí. Lo más probable es que esté jugando con sus hierbajos en casa. Algunas cosas no cambian, eh. Ve pues, hermana escudera. La próxima... No te veas tanto tiempo de casa. Tío, quiero ver un combate. Me he tilteado con la pregunta. ¿Quién custodia el Bifrost? Pues, coño. Heimdall. He entendido mal la pregunta. He debido a entender mal la pregunta. Tienes la mirada de tu padre. ¿Preocupada? Afligida. Traes malas noticias, pequeña. Te lo veo en la cara. ¿Qué ha ocurrido? Gendry ha muerto. Encontró el cadáver de camino a Borg. ¿Lo mató la niña? Temía que la oscuridad lo consumiera algún día. Sí, pero en defensa propia. Viorno estaba allí. No es lo que crees. Cualquiera habría hecho lo mismo. No. Defensa propia. Gendry no era nada violento. No me lo creo. ¿Seguro que ella no atacó primero? No, Mitric. Esto fue obra de su oscuridad. Una luz lo poseyó. Lo convirtió. Son malas noticias, sin duda. Aún hay más. Vamos por partes, pequeña. La pérdida de Gendry es un duro golpe para Borg. Debemos encargarnos de su cuerpo. Lo haré yo. Es lo correcto. Es como si estuviera delante a mi propio hijo. Tendrás que conformarte conmigo. Volveré pronto. Tienes mi palabra. Los diálogos son bastante cortos, lo cual es genial. O sea, hay mucho lore en el juego al principio, parece. Pero seguramente lo arranca bien, ¿no? En el principio me ha encantado, eh. Los primeros 25 minutos del juego me han volado la cabeza. Ahora es un poco más pausado, claro. Pero me ha parecido precioso, tío. Ha sido muy valiente. A mí no me lo parecía. Lo siento, pequeña, de verdad. No sé qué hacer. Ve a la aldea. Sabes lo que has sufrido. Tómate un tiempo para recuperarte. Has sufrido mucho. No estás sola como crees, Eirin. Voy a ponerle eso. ¿A qué no se importa? Yo creo que sí. Creo que estoy mejor sola, extra. Me ha ido bien hasta ahora. ¿Qué hay de Bior? Ha tratado bien a tu familia. No es mi padre. No le pertenezco. ¡Eirin! Cree que no sé cuidar de mí misma cuando es lo único que he hecho. Eres una niña. ¿Cómo fuiste tú? Tú fue y te ha dado, eh. Bior no había sufrido tanto desde la época de tu padre. Ah, Borg, perdón. Eirin es más fuerte de lo que yo fui. Se recuperará. Tal vez, pero no está siendo tan razonable. ¿Te refieres a su deseo de irse de Borg? ¿De verdad es eso lo que desea? A mí no me ha mencionado el tema. Dale tiempo. Puedes culparla. Aún es joven. El tiempo la sanará y convencerás, estoy segura. Vale. Eso te lo voy a discutir. Eso no te lo voy a discutir. Los dos hemos sufrido mucho. Bueno, no exactamente. ¿Qué harás ahora? Cuidaré de la niña. Tanto si ella quiere como si no. Eirin no es más que una niña. Tienes suerte de tenerte. Vale, supongo que ahora toca tirar por donde estaba la escudera, ¿no? Nos vemos. Iri. Es hora que conozca a Mitric. Qué bien. ¿Puedo volver a intentarlo? No te molestes. Me cago en tus muertos. Eh, pan. Jamón. Qué rico, ¿no? Energía Odal. Ah, mira. Los Hatori son los mejores guerreros de la humanidad y cuentan con el beneplácito absoluto de los dioses. Para garantizar su dominio, Odin les infundió en la columna tres tipos de energía Odal que emanan del árbol de la vida. Elger, para fortalecerles el cuerpo. Ink, para aumentar su fortuna. Y Turs, para incrementar su fuerza. Desde entonces, los Hatori han transmitido la energía Odal de generación en generación. Un don con cientos de años de antigüedad. Uy. Coño, el mapa, chaval. Qué grande. Ya está. Ahora Iri en vela por Isa. Una pena para Bjorn, pero quizás sea lo mejor. Y ahora, pequeña. ¿Qué más te aflige? Tengo una rana. Un espíritu merecido. Los dioses me has enviado un mensajero. Tengo una rana. Qué adorable, Estral. Pero no entiendo qué tiene que ver una mascota con todo esto. Creo que no lo entiendes, Mitrik. Iri vino a avisarnos. Vale. Es un placer conocerla, señora. Vaya, qué pequeñejo más adorable. Su piar es todo un deleite. No sea condescendiente, por favor. ¿No lo oyes hablar? No. ¿Debería? Ojalá pudiera regresar a la cama, volver a empezar el día. Pero eso no serviría de nada. No puede ser una coincidencia que haya aparecido Iri. Vino a avisar de los monstruos de la vena azul. ¿Has dicho vena azul? Sí. Eri dijo que su hermano no le había poseído una luz. Que se le pusieron azules las venas. Hostia, esto me recuerda a Juego de Tronos, eh. Creo que tienes que acompañarme, pequeña. Es hora de que lo sepas. Hostias. ¿Conoces este árbol? De historias, Mitrik. ¿Qué tiene que ver con todo este asunto? De él brotan epli extra. ¿Te refieres a manzanas? No. Las epli son magia divina. Creadas por la diosa Idun para que sus hijos nunca envejecieran. Los dioses viven, extra. Entonces, ¿dónde están? Pero si aún viven, ¿por qué no nos ayudan? Entonces, ¿por qué no creemos? ¿Dónde están? Observándonos desde lejos. El día que abandonaron Midgard fue muy triste para nuestro pueblo. No lo sabía. Puede que los dioses se fueran, pero dejaron sus historias para que aprendiéramos de nuestros errores. Tal vez esta se resulte de desintuidad. Vale. ¿Tú es un historia de la primera bluva. Un monstruo que creímos que se llevó a los dedos de nuestra memory. Hace muchos años de que hace la diosa Frigp falle ill, su cuerpo apoyado por un небo mal nouns. Algo de los mejores esfuerzos de su hermano, Odin puede no encontrar una cura entre sus espíritas. Instead, he was advised to seek the aid of the elder tree, Yggdrasil Yggdrasil Which grew at the center of Issa The tree, in all of its power, mediated life and death through its roots Bringing balance to the world And so, Odin set off with his uncle Mima and the human hero Vania To bring his wife to the tree Upon arrival, Odin offered Frigg's body to the roots of Yggdrasil Guarding it day and night until finally, the tree grew over her Welcoming her into its embrace All around the three men, blue orbs began to rise from plant and animal alike The world turning a sickly shade But the beauty was lost on them Vania, their human companion, was possessed suddenly by some otherworldly force The blue Vania? Yes Desperate to aid his friend, Mima reached for the man Only to meet his end at the point of a sword Odin fought the monster beneath the moon Vania's eyes bright and blue Despite the warrior's prowess and beast-like ferocity Odin brought him down His blade plunged through the man's heart And as their lives expired Odin witnessed their souls rise blue from their chests Welcomed into the boughs of the elder tree Entonces se lo provoca el árbol The forest returned her colors And Frigg Once more Opened her eyes Si aún nunca me contó esta historia Como si necesitarás otra razón para pasar una noche en vela ¿Crees que es culpa del árbol? No, pequeña, el árbol no es malo ni bueno Me temo que alguien está usando el árbol con fines malvados ¿Sabes quién? Había regresado antes la vena azul Entonces, ¿por qué nos hace daño? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Ni idea, pero tendría que ser alguien poderoso De eso no cabe duda Entonces habrá más venas azules Si no ponemos fin a esta situación ¿Ponemos? ¿No deberíamos convocar a los guerreros de Borg? Turid ha demostrado su bolín contables veces Estrado Como una de las últimas a Torir Es tú quien debe Es tú quien debe No me digas que se trata de otra ley de nuestras tierras Mira dónde nos ha llevado El espíritu te ha elegido a ti No a Turid ni a Borg Ser guerrero no te hace salvador No soy ninguno de los dos Retomaremos el tema después ¿Qué querrías que hiciera ahora? ¿Qué querrías que hiciera ahora? Que le entregues esta cataplasma a Isolda Me duelen las rodillas y tengo mucho que pensar Ha tenido cataplasma Una vecina hervaria Para aliviar el dolor de Isolda Vale, Isolda estaba en esta casa O me lo estoy imaginando Ah no, aquí estaba la vidente Isolda estaba con el otro guerrero, ¿no? ¿Dónde está ahora? Igual para allá para arriba Debería buscar a Mitric ¿Dónde? ¿Aquí quizá? Ok ¿Eso ya lo leí? Sí Traigo algo más útil que malas noticias ¿Ah sí? Una cataplasma Cortesía de la anciana Bendita sea Me hace muchísima falta ¿Te encuentras mal? Más o menos Es el parto extra La carga se sigue llevando Tras la luz al bebé Seguro que esta cataplasma te ayuda No pareces feliz He dicho algo malo El primero siempre es el más difícil Luego eso hice mi trick Por perder eso Extra Padre decía que lloré casi dos meses sin parar Lo perdimos extra No hay ningún bebé ¿Por qué están enfadados Ben? Está muy afligido Su vocación era ser padre Igual que la mía ser madre Pero acabaremos pasando página Lo siento mucho Queríamos viajar por Midgard con nuestra hija ¿Sabes? Enseñarle la belleza de nuestra tierra ¿Aún podéis? Me temo que no durante un tiempo Toma No hay razón para que esto se quede aquí cogiendo polvo Gracias extra por todo Mapa de Midgard Un regalo de disuelta Que representa el reino de Midgard Y sus numerosas tierras La mayoría de los cuales aún debo contemplar Vale Y el mapa se abre Aquí Vale Joder hermano O sea A ver esta parte está chula Pero mucho lore ¿no? Dadme Dadme un poquito de acción coño Ey Sven Lucha Sven Debes luchar El corazón me duele Haz que pare Mitric Ah puedes liberarte pequeño Encuéntrate No puedo ¿Se le van a poner los ojos azules? ¿Qué le ocurre? Hostias Hay que luchar aquí Un caminante blanco Tío Pero ¿por qué les ocurrirá esto? ¡Hostias! Eso no me lo esperaba en absoluto Sven ¿Cómo has podido hacerlo? La música Es que es una pasada Lo hago perfecto No puede ser Que me ha compuesto esto Que me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es difícil, ¿eh? ¡Qué maravilla! Un puntito de algo, ¿eh? Los ojos azules Logra es bloqueado, un hombre corrompido ¡Ah! ¡Tenemos una opción secreta arriba! Misericordia, evita más derramamientos de sangre Una vida por otra Misericordia Logra es bloqueado, vida perdonada ¡Ah! No puedo hacerlo, soy una cobarde La piedad es otro tipo de fortaleza No, esto es una debilidad, mi padre lo habría hecho Sven, ¿cómo has podido? Con todo lo que ha hecho por nosotros Con todo lo que ha hecho por nosotros Por ti Pensaba que eras más fuerte, pero no Habrías dejado que Isolda sufrió otra pérdida Maldito egoísta ¡Estra! 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 Él ha luchado Lo siento mucho Y yo, Sven, y yo ¡Ay! ¡Estra! ¡Estra! ¡Se han ido, ¿verdad? ¿Estra! ¡Estra! 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 Veo a mi hijo ahora, chico. Es hora. Extra. No tienes por qué perdonarme la vida. Tienes suerte, no he sido bastante fuerte para hacerlo. Era la decisión correcta. Ya veremos. Jamás olvidaré tu piedad, Extra. Ni yo. Estamos en deuda contigo. Sí, lo estáis. Esto tardará mucho tiempo en sanar. Ya deberíamos estar acostumbrados a esperar. Por favor, Extra, no culpes a mi marido. Chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Si al final hago un capítulo 2, lo tendréis en el canal secundario, ¿vale? Estará publicado ya junto con este. Este juego me ha robado el corazón, me ha cautivado. Me parece uno de los juegos más bellos que llevamos de año. No llevamos mucho, llevamos un solo mes. Pero junto con Hi-Fi Rush, diría que a Tone, me han sorprendido muchísimo. Pero muchísimo, a un nivel que no sé explicar, ¿vale? Es un juego lento, es un juego pausado, pero en los buenos momentos, en los momentos de clímax, en los momentos de acción, en los momentos que rompe la emoción, te cautivan, tío, me atrapan. Es una barbaridad, es precioso. Me lo terminaré seguramente. Si no lo hago en YouTube, miradlo, ¿vale? Lo haré por mi cuenta, porque me ha parecido increíble y os hablaré de él. Pues eso, mirad el canal secundario, que lo tenéis en la descripción y también el enlace del juego, ¿vale? Recordadlo, que es un vídeo patrocinado, todo esto. Visitarlo en Steam, ¿vale? Merece mucho más del apoyo que está teniendo. Tiene siete reviews solo. Un juego que tiene ya tres días en el mercado, casi cuatro. Y tiene siete reviews. Yo dejaré una, posiblemente. Y sale un vistacito más que sea. Añadidlo a vuestra lista de deseados. Si lo queréis comprar, vale diez euritos. Así que es maravilloso. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!